Hola emprendedores, este es Eduardo Estefan con Proyecto Emprender. ¿Has escuchado que el marketing desfiliado podría ser una buena idea para ti? ¿Que realmente se generan muchos ingresos? 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 100.000 dólares al mes con el marketing desfiliado? ¿Te gustaría hacerlo? ¿Pero no tienes seguidores? Bueno, no te preocupes porque en este video te voy a enseñar cómo hacer marketing desfiliado sin seguidores. Probablemente tú estás en este momento pensando cómo partir online, no sabes qué método usar. Y una de las cosas que te preocupa es que no tienes seguidores en las redes sociales, no tienes ninguna base de datos ni nada por el estilo, por lo tanto no sabes por dónde partir. En este video te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer para empezar en el marketing digital sin seguidores. Una advertencia, ninguna de las cosas que vayas a partir hoy va a tener resultados mañana, pero sí a corto plazo. Parte de meses ya va a empezar a generar ingresos, vas a empezar a generar tráfico y eso te va a poder generar todos los ingresos que tú quieres, pero lo más importante es que seas constante y que te eduques, que aprendas. También te voy a dejar aquí en la descripción mi recomendación número uno para ganar dinero online y además una guía para que puedas hacer y crear tus propias páginas de realizaje que conviertan. Así que espero que te guste. Úsala porque te va a ayudar mucho, sobre todo la guía. Y ahora vamos a lo que nos convoca. Bueno emprendedores, aquí estamos en Clickbank. Ustedes saben que yo he usado bastante, he mostrado bastantes videos de Clickbank y es una de las plataformas que más me gusta porque es la número uno a nivel global. En español podemos usar Hotmart. Hotmart también sirve para esta estrategia. Depende de lo que ustedes quieran promocionar. Pero hoy día les voy a mostrar este ejemplo con este producto porque está todo listo. Ustedes no tienen que hacer nada, absolutamente nada. Así que esa es la idea de este video. Ahora, si nosotros entramos a Clickbank, perdón, a Clickbank, vamos a darnos cuenta que hay un montón, un montón de productos. Ya aquí ustedes pueden buscar muchos. Hay nichos de la espiritualidad, nueva era, creencia alternativa, vende mucho. También el de, qué sé yo, salud y estado físico, vende mucho. Productos ecológicos ahora también. Educación. Hay muchos nichos. Pero yo, como estén en el de negocio y comercialización online, que es lo mío, marketing de filiado, ganar dinero online, si ponemos acá John Crestani, estuve buscándolo, ya nos vamos a encontrar con este producto, que tiene un promedio de venta de 575 dólares con 81 centavos por cada venta. Y eso es lo que queremos. Queremos un producto que nos pague bien cada vez que lo vendamos, de manera que podamos obtener mayor ingreso. Y eso significa también más sostenibilidad o sustentabilidad en el tiempo, porque un producto High Ticket es un producto que te va a dar suficientes ingresos cuando vendas, para que cuando corras anuncios, por ejemplo, sea rentable. Así que vamos a usar este producto. Y vamos a entrar, vamos a venir acá. Si vemos, tenemos aquí John Crestani Auto Webinar, que es este de aquí, perdón, este de acá. La idea es que la gente llegue aquí a este webinar, que vea el webinar de John Crestani y básicamente John lo que hace es convertirlos con este webinar. ¿Ok? Esa es la idea. Y para eso vamos a usar este producto y vamos a usar el procedimiento que ustedes tienen. Ahora, si Clickbank por esas cosas de la vida no funciona, Digistore 24, el mismo producto, si ustedes pinchan acá, les va a llevar a esta página de afiliados. ¿Ya? Y vamos a... Es muy simple lo que vamos a hacer. Es muy fácil, pero la primera vez siempre cuesta un poquito, así que voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. ¿Ya? Y vamos a promocionarlo de una manera relativamente simple. Si ustedes van aquí a Google y ponen Google Ads Voucher, ¿Ya? Google te va a regalar, incluso tiene, aquí te explica cómo obtener 100 dólares de Google AdWords Voucher gratis. ¿Ya? Así que veanlo cómo hacerlo. Hay varias maneras, te pueden regalar hasta 100 dólares gratis. ¿Ya? Free AdWords Voucher en Coupons hasta 150 euros. ¿Ya? Aquí hay... Busquen la manera. ¿Ok? Y aquí van a encontrar que existen cupones de descuento que te regalan 100 dólares para partir con tus anuncios en Google. Así que 100 dólares no es menor y los vamos a usar también. Los puedes poner ahí. Ningún problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a buscar... Aquí vamos a poner la palabra marketing de afiliados. ¿Ya? O lo otro que pueden poner es ganar dinero online. Y les van a aparecer videos de personas que están acá arriba que la gente busca mucho ganar dinero online. Ya, para pinchar acá vamos a parar esto. Nos damos cuenta que hay un anuncio. Eso es bueno. Por lo tanto, vamos a tomar este URL y la vamos a copiar. Aquí. Y la vamos a poner. A pegar. Vamos atrás. Buscamos algún otro. Por ejemplo, dinero online con Francisco Soler, guía del emprendimiento Chile. Cómo ganar dinero por internet. Chile. Cuatro formas de ganar dinero con Instagram. De FIC. Co. En español. Veamos. Pinchamos acá. Vamos a ver. Y nos vamos a asegurar. Voy a poner. Voy a asegurarme de algo importante. Esto. Esto que está acá. Esto es lo que quiero. Que este video esté monetizado. Los videos que ustedes van a elegir tienen que estar monetizados. Este video acá está monetizado. El anterior también está monetizado. ¿Ya? Así que vamos a tomar esta dirección web. ¿Ya? Y también. La vamos a poner. Acá. Vamos a volver atrás. La idea es tratar de usar los videos que tienen. Que están más arriba. En lo que si yo pongo ganar dinero online. Me aparecen estos resultados. ¿Ya? Si pongo. Ganar dinero solamente. ¿Ya? Me aparecen estos resultados de acá. Por ejemplo. Para ganar dinero en Chile. Trabajo real desde casa. El celular. Aplicación Selly. Veamos. ¿Ya? Veamos si esto está monetizado. La idea mía es mostrar. Ver si está monetizado el video. Si está monetizado. Estamos súper bien. Está monetizado. Aquí está. Este cuadradito acá me dice si el video está monetizado. Pinchamos. Y. Nos vamos acá. Y entonces. Otra palabra que podemos usar. Por ejemplo es. Marketing. De afiliados. Están. 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 Está aquí. Mi video. ¿Cierto? Podemos usar estas palabras. Él. Ya lo copié. No quise copiar el mío. Porque. Pero podemos. Pero podemos por ejemplo. Seis claves para coger un producto. Pinchamos acá. Y vemos si está monetizado este video. Es importante que el video que vamos a usar esté monetizado. Ya. Yo no veo monetización en este video. Ya. Por lo tanto. Este video. No nos sirve. Vamos a. Volver a buscar la palabra clave. Este de acá. Veamos si está monetizado. En general. Los videos que están monetizados. Les va a aparecer. Un. Cuadradito acá. O les va a aparecer un video. Por lo tanto. Lo que tienen que hacer. Es buscar videos que están monetizados. Ya. Una vez que tenemos videos monetizados. Ya tenemos varios. Y ya. Este está monetizado. Bueno. El mío está monetizado obviamente. Ya. Yo lo sé. Pero no lo puse. Porque. No quiero. Digamos. Usarlo para mis propios anuncios. Una vez que encontramos los videos que están monetizados. Si no saben. Pueden usar. Un. Sitio web. No es gratis. Eso sí. Se llama. TubeShift. Y lo que hace. Es encontrar videos monetizados. Por la palabra clave. Que ustedes quieren. Usar. Y. Qué tipo de videos. Bueno. Van a. Buscar los videos. Que están mejor posicionados. Con esa palabra clave. Y están monetizados. Eso es lo que. Lo hace. Por ustedes. Este. Esta página web. O este software. Y básicamente. Evita. El tener que estar buscando video por video. Pero bueno. Una vez que. Ya tenemos. Los videos que vamos a usar. Ya. Sabemos que vamos a usar. El producto. ¿Cierto? Que vamos a usar. Es de John Crestani. Que está acá. Sabemos también. La idea. Es llevarlo acá al webinar. Sabemos que vamos a usar los anuncios. Que vamos a usar YouTube. ¿Qué anuncios vamos a usar? Bueno. Muy. Muy fácil. Vamos a entrar acá donde dice. SAS. Video Ads. Pinchamos. Ya. Y nos van a aparecer. Los videos. De John Crestani. Y miren. Está. Videos para español. Chino. Árabe. Ruso. Francés. Italiano. Sueco. Japonés. Inglés. Obviamente. Coreano. Alemán. Portugués. Y otro en inglés. ¿Ya? Y supongamos que nosotros decimos. Ya. Yo lo voy a hacer. Para gente de habla hispana. Pinchan acá. Ahora. Si lo quieren hacer en el de inglés. Pinchan acá. ¿Ya? Va a aparecer el video. Que está acá arriba. O que está acá en el centro. ¿Ya? Y lo que ustedes van a hacer. Es que. Aquí arriba. This. Is. Thousand. Ok. Acá arriba. Está. Este botoncito. Van a pinchar. Y van a poner. Descargar. ¿Ya? No se ha podido comprar. Descargar de todos modos. Ya. Y ustedes descargan el video. ¿Ok? Una vez que descargaron el video. Lo van a guardar. ¿Ya? Lo guardan. Una vez que descargaron el video. Lo van a subir a YouTube. Pero lo van a subir. Como un video. Oculto. No lo puede ver nadie. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar para el anuncio. ¿Ok? Entonces. Video oculto. De lo que estamos. De. El. De. John Crestani. Perdón. Ya. Y. La idea es que. Podamos usarlo. En el anuncio. ¿Estamos claros hasta acá? Perfecto. Entonces. Aquí vamos a partir con. La campaña. Vamos a poner nueva campaña. Vamos a poner. Crear una campaña sin objetivo concreto. Vamos a video. Y. Ahora. Una vez que llegamos a video. Vamos a campaña personalizada. Continuamos. Y acá. Se empieza a poner. Se empieza a poner interesante. Acá vamos a poner. John Crestani. ¿Ok? Vamos a dejar esto así como está. Esto es obligatorio. Por lo tanto. Tienen que poner un número. Como acá está en peso. Yo voy a poner alrededor de 100 dólares. Que son 85 mil pesos. Aproximadamente. Y vamos a correr la campaña por 5 días. ¿Ok? Hoy día. Viernes hasta el 24. Aquí son 5 días. Y aquí vamos a ver las redes. No queremos que aparezca en el resultado de búsqueda de YouTube. Ni tampoco queremos que aparezcan los partners de videos de la red de display. Solo queremos que aparezcan como videos de YouTube. Y los anuncios pueden aparecer en videos de YouTube. Páginas del canal. Y la página principal de YouTube. Puedes publicar anuncios in-stream. Y videos de discovery. ¿Ok? En idiomas. Recomiendo poner español. Si es que va a promocionar un producto en español. Ya. Y país. A ver. Aquí esto es súper importante. Depende de donde ustedes vayan a promocionar el producto. Este producto evidentemente de John Crestani. Nosotros estamos usando la versión en español. Porque el producto está en español. En inglés. Y vamos a promocionarlo. En cualquier país de habla hispana. Pero. Nuestro presupuesto. Relativamente bajo. Son 100 dólares. Ya por 5 días. Por lo tanto no podemos pretender promocionarlo a todo el mundo. Por lo tanto les recomiendo. Escoger un país. Ya. Y en este caso yo voy a escoger. España. ¿Ok? Y ese va a ser el país donde vamos a promocionar. Otra cosa muy importante. Hay países que se llaman nivel 1, nivel 2, nivel 3. O como los gringos llaman Tire 1, Tire 2, Tire 3. Los países nivel 1 son Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Inglaterra. Los países de Europa del norte. Los nórdicos. Bélgica también. Luego vienen los países de nivel 2 y los países de nivel 3. La ventaja de los países de nivel 1 es que tienen más datos para segmentar acá en YouTube. Datos que no tienen si, por ejemplo, estamos promocionando en español como para, por ejemplo, España. Pero no importa porque lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de buscar la mejor segmentación posible. ¿Ya? Donde dice tipo de inventario vamos a dejar inventario estándar. ¿Ya? Y muestra anuncios en contenido adecuado para la mayoría de las marcas. Excluye el mismo contenido que el inventario ampliado y elementos como el lenguaje y muy obsceno o se ve reiterado. Discusiones sobre sexo y contenido de carácter sexual explícito, violencia real o ficticia. ¿Ya? Entonces usamos este de acá. Aquí arriba dice etiquetas y tipos excluidos. Vamos a poner contenido sin etiquetar. Y nombre del grupo de anuncios vamos a poner. John Crestani. Webinar. Es gratis. Datos demográficos. Y acá es lo que les decía recién. Por ejemplo, si uno promociona en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, no puede, y Google sabe cuál es, y puede, digamos, tener información sobre el 10% más alto de ingreso entre el 11 y el 20, desde el 50% más alto de ingreso hacia arriba. En cambio, en países como España o Latinoamérica, esto no es posible. ¿Ok? Vamos a poner que sea estado parental con o sin hijos. ¿Ya? Y no vamos a promocionarle a todos, sino que a cierto grupo de la población. De hecho, vamos a ponerlo entre 25 y 34 años. Vamos a hacerlo solo para mujeres esta vez. Puede ser hombre. Ahí usted elija hombre o mujer, está lo mismo. ¿Ya? Y donde dice audiencia, cualquier audiencia, vamos a dejarlo como está. ¿Ok? Pero acá donde dice palabras claves, también lo vamos a dejar tal como está, tema, como está. Y acá donde dice emplazamientos, aquí está lo interesante. Vamos a ir a canales de YouTube. Vamos a agregar, introducir varios emplazamientos. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que tenían que buscar videos que estuviesen relacionados con el tema del marketing de afiliado, de ganar dinero? Pero, bueno, acá, ahí no es lo que quería. Ahí sí. Selecciono estas de acá. Y yo voy a poner acá, alrededor de 8 o 9, la idea es que ustedes pongan entre 20 a 25 videos de todo lo que tenga que ver con el nicho de ganar dinero en el marketing de afiliado, ganar dinero, cómo ganar dinero, ganar dinero con las redes sociales, todo ese tipo de cosas. Y acá vamos a poner que nuestra puja máxima va a ser hasta 50 centavos. Estoy tratando de poner que sea 50 centavos, pero... Ah, claro, lo que pasa es que... Perdón, estaba en pesos. Entonces el máximo que yo voy a poner, no 5 pesos, sino que vamos a poner en 50 centavos, serían alrededor de 425 pesos. Ok, porque estaba tratando de poner 0,5, no me permitía porque, claro, como estoy en pesos, no existe la posibilidad de poner 0,5 pesos. Luego, vamos a poner el video de YouTube. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a YouTube y vamos a subir el video, ya el video que nosotros queríamos poner. Por ejemplo, se supone que ya bajamos el video. Voy a ir a YouTube. Y acá en YouTube voy a poner... Y acá en YouTube voy a poner... John Crestani, promo video. Ya, por ejemplo, puede ser este... Este de acá, por ejemplo. Simplemente lo pinchan, ¿cierto? Y van a poner este video de acá. Lo van a poner en el anuncio de acá. Súper simple. Perdón, por mi garganta. Tomar un poquito de agüita para que funcione bien. Entonces, ya tenemos el video. Y vamos a poner anuncio en stream saltable. Ya, o puede ser también anuncio video discovery. Podemos poner esa. O podemos poner ese. O ese. O lo que ustedes quieran. ¿Ok? Y aquí... Lo que vamos a hacer... Si ponemos anuncio en stream saltable. Nos va a pedir que pongamos la URL final. Y ahí lo que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestra página en Clickbank. Vamos aquí donde dice promocionar. No sé si lo ven bien ahí. Aquí aparece. Y acá aparece predeterminado, ¿cierto? Pone generate hoplinks. Y toman este click... O este link, perdón. Lo cliquean sobre él acá. Aquí lo copian. Y vamos al anuncio. Y ponen acá la URL final. La URL visible. Y aquí, por ejemplo, pueden poner... Es el sitio... Es la URL que aparece en el anuncio. ¿Ok? Acá ustedes pueden subir una imagen si ustedes quieren. O pueden poner esta misma imagen. Se va a ver así en celular. Se va a ver así en su ordenador. Ya. Así se va a ver en el móvil. Así se va a ver en el ordenador. Y aquí vamos a tener una vista previa al anuncio para que ustedes vean de qué se trata, cómo se va a ver. Un poco lento mi computador, pero funciona igual. No hay problema. Como ven ustedes acá, dice video preview demo. Y ahí va a aparecer el anuncio. Que dura dos minutos. Ahora, una cosa súper importante para que no se confundan. No vamos a poner este video. No es el que vamos a poner. El que vamos a poner es... ¿Dónde está Clickbank? Es este video que está aquí. El video que nosotros descargamos. Aquí en la página de John Cristani. ¿Se acuerdan que lo descargamos más... Más antes, no. Más temprano. Lo descargamos... Este video que lo guardamos acá. De hecho, lo que voy a hacer es que... El video que ustedes pongan acá tiene que tener una URL. Por eso tienen que subirlo a su canal de YouTube. Tienen que crear un canal de YouTube. Ya es este video acá que nosotros descargamos. Fuimos acá. ¿Se acuerdan? Y descargamos un video. Bueno, ese video tienen que subirlo a su canal de YouTube. Y esa es la URL que ustedes van a poner acá. ¿Ok? Y lo que ustedes pueden poner... Aquí, por ejemplo, una llamada a la acción. Y poner, por ejemplo, donde dice... Saltan mucho. Puedes... Clic acá. Y se va a ver así. Y en el ordenador... Perdón, en el móvil se va a ver clic acá. ¿Ok? O pincha acá. Como ustedes quieran. La palabra es que ustedes quieran. Pincha acá. Mejor clic porque es muy largo, pinche. No se puede. Clic acá. Y aquí, donde dice título... Ponemos... Aprende cómo... Ganar... Ganar... O mejor dicho, más corto. Ganar... Dinero... Online. O podemos poner incluso más corto esto. Dinero Online. ¿Ok? Opciones de URL. Avanzado. Si ustedes quieren poner acá. Plantilla de seguimiento. Sufijo. Yo lo dejo en blanco. Y acá, donde dice subir imagen. Si ustedes tienen una imagen. Pueden subirla. Y va a cambiar eso que está ahí. ¿Ya? Y va a aparecer... Otra imagen que ustedes ya tengan listo. Una vez que tengan listo. Pueden crear campaña. Y listo. Ahora. Súper importante. Para que ustedes tengan... Claridad. Esto. Que ustedes ven acá. Les va a tomar un poco de tiempo. Entender cómo funciona. Les va a tomar un poco de tiempo. Hacerlo. Pero realmente. Funciona bien. Y vale la pena. Para que ustedes tengan una idea. Entre 5.300 a 14.000 visualizaciones. Vamos a tener entre 18.000 a 40.000 impresiones. Y un costo medio. De 6 a 15 pesos. Para que ustedes tengan una idea. Son dólares. No alcanza a ser un centavo. Dos centavos. Y si nosotros lo calculamos. Dos centavos de dólares. Para que ustedes tengan una idea. Lo muy barato que esto puede llegar a ser. Pero tienen que hacerlo correctamente. Ya. Si nosotros ponemos. 6 sobre 8.50. Es igual a 7 centavos. Una cosa así. O 0,7 centavos incluso. Ya. Es muy, muy, muy barato. Pero. Tienen que hacerlo bien. Y así pueden conseguir. Dinero. O. Si bien digo. Dinero. Sin tener que tener seguidores. Así que. Esto es básicamente. Lo que quería compartir con ustedes. Hoy día. Hoy día. Hoy día. Hoy día. ¡Gracias!